¡Suscríbete al canal! 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 Si aquí vas a pagar Para Salud Salud Y la de Aleche Vicente Aleche Raúl Aleche Para Bachito Aleche En el mundo estás ¿A dónde te vas a ir? Sí, sí En el mundo estás ¿A dónde te vas a ir? Quiero, no quiero a tu madre Y ya tendrás que ser Quiero, no quiero a tu madre Y ya tendrás que ser Y ya tendrás que ser En el corazón Ya no es corazón En el corazón Ya no es corazón De puro sufrimiento Quiere dragón o mal De puro sufrimiento Quiere huáscar o mal Quiere huáscar o mal Para Jorge Soto Wilson Soto Adónde está Aquí borrachos de miel Con el Armando Pente Y el Soto La de Alecí funcionando Sánchez Galicia Y ya tendrás que ser, y ya tendrás que ser, y ya tendrás que ser Este corazón, ya no es corazón, este corazón, ya no es corazón De puro sufrimiento, quiere el dragón amar, de puro sufrimiento, quiere huascar amar, quiere huascar amar Lidia, 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 por el mismo cielo, Lidia, 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 por el mismo cielo Sin agua, sin riego, tú vas floreciendo, sin agua, sin riego, floreces como yo Y ahora, está bailando la bailarina, a qué hora van a bailar las chicas solteras Solterita para arriba, solterita para arriba, solterita para arriba, solterita para arriba, la soltera para arriba Soy soltero, hago lo que quiero Dale, dale a solterita, levánteme la mano de las solteras, a ver No tiene caso ¡Soltero, levante la mano! ¡Una bulla! Soy soltero y hago lo que quiero Hoy no molestes, espérense, soy soltero Un saludo para la familia Dale, siempre por Quixi, el camarillo, Ángel Saigo Rola, el chino, Marcy, Carlos Elberta y el agente Tirabal, el camarillo, abrazo ¡Opa! ¡La gente de... ¡Vaya! Si se ha marchado ¿Para qué buscarlo? ¡Sí! No soy casado Dice por el mí Soy solterito Si no lo piso Es un sonido Si no lo piso ¡Vaya! Triste volverá Triste llorará Yo no soy casado Soy solterito Si no lo piso Estoy solito Si no lo piso ¡Y las manos arriba, casuales! ¡Palminas! ¡Arriba! ¡Sos brazos! ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Vistalla! Soy de tapas para el marillo Para John Taipe David Taipe Víctor Serrano Solamente los solteros Más solteros Cerichó Para Marley González Zedaya Crispe Solamente los solteros Y la soltera, por favor Salud, muchachos Salud Seguro Señor, por favor Agarra, Henry Para Roosevelt Salud para Samoreche y Lucas Salud para ellos Salud para Samoreche y Lucas Triste volverá Triste llorará Su desengaño Yo no soy casado Soy solterito Sin compromiso Yo no soy solito Sin compromiso Por favor comportense señores No hay que pelear No hay que discutir Los familiares paisanos En la familia de Raimundo Si van a pelearse pelear mañana en el río Y ahora ¡Segasado! ¡Sí! ¡Segasado sí o no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tones a la mancha más alegre! ¡Segasado sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Segasado sí o no! ¡Hasta la taza para ver! ¡Aaah! ¡La mancha más a elegan con la mano mano arriba! ¡La mancha más a elegan con la mano mano arriba! ¡La mancha más a elegan con la mano mano arriba! ¡Segasado sí o no! La familia Soto, por favor Raúl, por favor, Raúl, controle la gente, muchachos Contrólese, por favor Podemos continuar o no, señores, por favor Suelte esta botella Quítale esta botella, por favor Quítale la botella, por favor Oiga, oiga, caballero, la familia Soto Vamos a bailar, por favor Evitemos la violencia, señores, por favor Comportémonos como paisanos ¡Cantemos todos! Seguridad, quítale la botella, señores, por favor Al animado, por favor ¡Cantemos todos! ¡Cantemos todos! Estoy copalizando No molesten a Javier, por favor ¡Prisas! ¡Paca, paca, paca, paca Porque canta, está, te pago ¡Uh! Saliendo, que estoy durmiendo ¿Cómo dice? En los brazos de mi joyonista En los brazos de mi joyonista En los brazos de mi joyonista stayu, por favor Carlin, que estoy durmiendo Igualesito, recuercito Bien famosa ¡Ihualesito, mami, doñahareza! ¡MGS! Cuando empiezo traicion, carme ¿Cuándo crees? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vacá, vacá, manuelos! Javier Gonzalo, Pepe Sama, Carrito Quispe, Caradón, Palosa, para la URB de Arme, Edwin, Zutacuro, Dina Soto, Néstor, Palomino, Kedver, Palomino, Jefferson, Carvajal, Siempre, amor, Conciatote, Lomarillo, Barazón. ¡Chumar, Rápido! ¡Vacá, vacá, vacá! ¡Sí! ¡Oiga, oiga! Porque canta atrás de todo Sabiendo que estás viviendo En los brazos de mi misericordia En los brazos de mi misericordia En la mundo de Carvalho Y bariacito necesito Y bariacito, mami, dueñorista Cuando piensas traes Cuando crees que se va ¿Dónde va? ¡Sí, agarra, oiga! ¡Ay, patito, patito! ¡Patito, tierra, tu coche! ¡Ay, patito, patito! ¡Sí! ¡Patito, tierra, tu coche! ¡Qué gane los soldados! ¡Tú, saliendo, navegando Y un pobrecito, pobrecito ¡Dale, compadrito, vale! ¡Tú, saliendo, navegando Y un pobrecito, pobrecito ¡Dale, patito! ¡Y los campeones de la comida de Raybundo! ¡Para las autoridades de los patadores! ¡Alcalde, tene, intercambio, para las autoridades municipal y a todos los casacados ¡Con cariños! ¡Oba, eso! ¡Salud y clientes! ¡Gingarón! ¡Chúbal rápido! ¡Sírvete, hielo, sírvete, hielo, llena! ¡Cuando te contar! ¡De tu mano! ¡Casi, casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Oye, guacamelita, la muchacha! ¡Era marmorano! ¡Ven creerlo! ¡Hasta que ya te vi con tu novio! ¡Hasta que ya te vi con tu novio! ¡Sírvete, hielo, sírvete, hielo, llena! ¡Y el pecito de fraco! ¡Y el pecado de suave, ¡Casi, casi, casi! ¡Casi, casi, casi! ¡Casi, casi, casi! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Casi, casi, casi! ¡Casi, casi, casi, casi! Para dejarme querer Cholita Voy a tomar veneno para olvidar Y voy a olvidar mi tormento Sé que lo voy a lograr Si tú nunca me has querido ¿Por qué razón? ¿Por qué me dices solo? Otra vez Y voy a olvidar mi tormento Sé que lo voy a lograr Si tú nunca me has querido ¿Por qué razón? ¿Por qué me dices solo? Vamos a ir Voy a olvidar mi tormento